Bueno, fue una mañana quitada en esa jornada donde estuvimos cubriendo también la presencia del senador Pirola al San Carlos Rugby Club, pero antes de eso tuvimos posibilidad, hace mucho tiempo nos encontramos con él, pudimos dialogar con uno de los pilares de la institución y dirigente de la misma. ¿Lo escuchamos? Y bueno, empezando el año, la temporada 19, y bueno, siempre tratando de sumar gente y con proyectos. Este predio es de ustedes, naturalmente, ¿no? Sí, 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 este predio fue comprado en el año 97. Vale mucho hoy, está en un lugar muy estratégico. Y hoy sí, pero bueno, nosotros tenemos el sentimiento por el deporte y porque crezca la actividad, así que por eso, digamos, lo queremos mejorar siempre. ¿Cómo está la actividad en sí, en lo que hace a la práctica? Bien, bien, ya empezaron todos los planteles a entrenar, empezaron las infantiles con un buen número, las juveniles también se están preparando para sus torneos, digo que hago la diferencia entre infantiles y juveniles porque hasta los 14 años los chicos no juegan torneos, digamos, o sea, hasta los 15 años no juegan torneos en realidad, hasta los 14 son todos encuentros. Y el plantel superior también ya con varios amistosos ya de pretemporada, esperando el torneo de ellos también, empezarlo. ¿Jugadores de todos de acá de San Carlos, de la zona? Bueno, no, nosotros tenemos chicos desde Hessler, Matilde, el grueso es de acá, de los tres San Carlos, y también tenemos en San Jerónimo como una escuelita que hay jugadores del club que se dedican a la enseñanza del rugby, desde infantiles, y ya hay chicos que han llegado desde infantiles también al plantel superior. ¿Y qué digas si es así? ¿Dónde participan? Sí, nosotros participamos en los torneos de la Unión Santa Efecina de Rugby, torneos y encuentros de la Unión Santa Efecina de Rugby, los juveniles en el torneo Dos Gorillas que se llama, la primera en el torneo de desarrollo, de clubes en desarrollo, nivel 3, y los infantiles en encuentro con todos los clubes de la Unión. Bueno, es una forma de tener la actividad permanente, ¿no? Sí, sí, la verdad que los años son, como decimos, no tienen solución de continuidad, es decir, digamos, es como que no termina uno que ya estamos empezando el otro, programando el siguiente. Así que bueno, está bueno. ¿Y vos dejaste? ¿De qué? De practicar. Y yo sigo jugando pero entrenando a los chicos. Ah, bueno. Esa es la forma de seguir jugando, digamos. Bueno, hoy tiene una visita del senador. Sí, sí, viene el senador del departamento de las colonias, Rubén Pirola, en respuesta a una solicitud que le hicimos de un aporte, que esperemos que lo traiga, porque estamos en una obra muy importante para nosotros, que es la batería nueva de baños para el salón de usos múltiples. La verdad que cuando se empezó este salón, que después se fue terminando de a poco, con un montón de aportes, un montón de trabajo propio, de empresas, municipios, todo ese tipo de cosas, pensamos que no iba a tener el crecimiento que tuvimos, o digamos que no iba a ser tan rápido el crecimiento. Y bueno, hoy es un salón que se usa mucho, se alquila, la misma masa societaria también lo usa. Y bueno, estamos construyendo una batería de baños nueva para poder dar mejor servicio a la gente. Y siempre en la práctica entonces. Sí, sí, siempre en el deporte porque es nuestra pasión. Todo esto que ingresa se vuelca justamente en la instalación. Sí, sí, nosotros tenemos, bueno, el rugby al ser un deporte completamente amateur, en nuestro nivel y en todos los niveles en Argentina, excepto los seleccionados nacionales, todos los aportes son hacia la mejora del juego primero y las instalaciones. Entonces, si nosotros mejoramos en el juego, vamos a tener más gente, y a esa gente hay que darle comodidad y hay que mejorar las instalaciones. Felicitaciones y el agradecimiento como parte de la comunidad. No, gracias a ustedes por, digamos, poder ser viva de difusión nuestra, porque la verdad que nos viene muy bien para que mucha gente no nos conoce.